Visita sorpresa de Juan de Dios Román a nuestra ciudad. El presidente de la Federación Española de Balonmano se desplazó este jueves a Aranda para reunirse con varios directivos del Balonmano Villa de Aranda y con el concejal de deportes Eusebio Martín. Una reunión distendida que se mantuvo en el asador Casa Florencio y en la que Juan de Dios puso encima de la mesa la posible reestructuración de las categorías del Balonmano Español. Un tema del que se está hablando mucho en las últimas fechas en el mundo de este deporte. Realmente hay una corriente que en este momento está ahí viva que tiene como objetivo el intentar que las competiciones estatales como tales queden reducidas a la división de honor Liga Sobal y a la división de honor B. Nada más. Pero claro, todas estas cosas necesitan análisis, necesitan un tiempo de carencia para habituarse al tema y sobre todo necesitan mucha discusión de cara a que sean aprobadas las propuestas en la Asamblea de la Federación Española. Lo que sí puedo decir es que hay una comisión que está trabajando permanentemente. La reestructuración que de llevarse a cabo comenzaría en la temporada 2011-2012 por lo que la próxima campaña la división de plata y la primera división no sufrirían cambios. No, la próxima temporada en ningún caso, porque lo que aprobara la Asamblea nunca sería para la próxima temporada, sino sería para la siguiente. El cambio consistiría en mantener la Liga Sobal como está, mientras que la división de plata estaría formada por dos grupos desapareciendo la primera división. Esto haría que solo hubiera dos categorías nacionales y el resto fueran competiciones de carácter territorial. Esa es un poco la línea que está en el ambiente, que no está siendo muy contestada, lo cual es bueno, porque naturalmente las decisiones que se tomen se tienen que tomar respetando básicamente los intereses de los clubes, que son realmente los que fortalecen la federación. Por otro lado, el máximo responsable de la Federación Española de Balonmano también planteó la posibilidad de que Aranda fuera una de las sedes del Europeo Juvenil que se va a celebrar el próximo mes de mayo. Una propuesta de la que ni la directiva del Villa de Aranda, ni el Edil de Deportes y Eusebio Martín quisieron pronunciarse debido al alto coste del evento. Estamos en el desarrollo de un año complejo, difícil, de múltiples competiciones de todas las categorías. Aranda, lo mismo que otras muchas ciudades en España, tienen la posibilidad de hacer esfuerzos desde el punto de vista organizativo, etc., para desarrollar y continuar con sus programas. Y una de estas posibilidades está ahí, ya veremos a ver hasta dónde llega. Una de las posibilidades está ahí. Toda esta información la podrán ver de forma ampliada en la edición del Tledeportes de este viernes.